Un foro sobre energía geotérmica se realiza en las instalaciones del SENA Barranca Bermeja, una iniciativa que sería la apertura a la instalación de un punto piloto para generar este tipo de energías en la región. El centro de Barranca Bermeja fue seleccionado con tres centros más en el país para realizar aquí un programa o un plan piloto. Aquí se va a instalar un punto, va a ser un punto de energía geotérmica con el fin de climatizar un ambiente. También dentro de las expectativas que hay del proyecto existe la posibilidad, ya estamos en el proceso de formulación del proyecto, para el desarrollo de un invernadero con la energía geotérmica para la producción inicialmente de hortalizas y frutas. La geotermia es la energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la tierra. Se trata de una energía renovable que elimina la dependencia de los combustibles fósiles, contribuyendo a la reducción de las emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero. Desde el SENA se busca lograr este tipo de energía. Dentro de las políticas del gobierno nacional están las energías alternativas. Y estas energías para nosotros son importantes implementarlas dentro de la formación profesional que tenemos en el SENA. Este evento de geotermia es un evento que viene ligado a unos proyectos que vamos a hacer de energía geotérmica con tres regionales del país, como es la regional Meta, la regional Boyacá y la regional Santander. Este evento lo que pretende es darle otras diferentes alternativas de energía, así como existe la eólica, así como existe la solar, también existe la geotérmica. Estamos apostando a un proyecto importante para hacer en varias partes del departamento, probar cómo nos va con esta energía alternativa y poderlo replicar hacia varios sectores económicos, como la agroindustria o el sector agropecuario. De este evento participaron importantes conferencistas de la academia y entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Ambiente y expertos en la materia, un tema que seguirá en boga en este camino hacia la transición energética.